Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya le contábamos al inicio sobre la triste partida del actor Alfonso Sayas. Hoy por la mañana me comuniqué con César Bono, primeramente con César Bono, una persona muy cercana a Alfonso Sayas, con quien compartió cualquier cantidad de créditos en el cine. Y pues esto fue lo que me dijo mi queridísimo César Bono, a quien le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada, sobre la partida de Alfonso Sayas. Pues mira, con el dolor que te imaginarás y la sorpresota que me estoy llevando, hablé hace unas horas con la viuda, yo a Alfonso le decía careca, si tú buscas en tu teléfono, no puede, o sea, a careca el jugador brasileño, el centro delantero y Alfonso los ponías en una película de hermanos y nadie lo negaría. Son igualitos, clonados, entonces ayer hablé con la hoy viuda y le dije, ¿cómo estás careca? Y me dijo, no, no soy careca. Perdón. Hoy César, lo lamento muchísimo. Y me explicó que la situación era muy grave y que yo conocí parte de su historia clínica, así como la que te acabamos de platicar, ¿no? Y el doctor incluso le hacía bromas de qué le faltaba, ¿me entiendes? Y él, como fue hasta hace unos minutos o hace unas horas, le decía que lo único que le faltaba es que le hiciera la circuncisión. Con el sentido del humor. Era un amigo que, mira, yo nada más te digo que cuando empecé a tomar la compañía de cine donde trabajábamos, pertenecía a don Gilberto Martínez Solares, el creador más ni menos que de Tintán. Digo el creador porque todas las películas que hizo Tintán fuera de esa mancuerna no fueron el mismo éxito que le dio con don Gilberto. Así es. Y entonces, cuando... Ay, César. Lo siento tanto. Cuando mi participación... Perdón, ¿eh? No, 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 no. Perdóname a mí. Cuando mi participación empieza a crecer, entonces la compañía, toda la gente me decía que... que tuviera cuidado de Alfonso porque seguramente haría lo posible para que... para que no... no brillara yo dentro de esa compañía tan exitosa. Y cuál fue la sorpresa de la gente que habló más de él. Y el primer sorprendido fui yo de que... antes de entrar a escena, me aconsejaba lo que deberíamos de hacer porque él llevaba muchísimos años haciendo cine y yo estaba empezando porque yo era, digamos que un producto de la televisión y llegué muy tarde al cine precisamente por hacer tanta televisión. Yo llegué a tener siete programas de televisión a la semana. Entonces cuando me hablaban para hacer cine se daban cuenta que por los horarios pues capaz podría serlo. Pero por darte un ejemplo de lo que te acabo de platicar, la película más exitosa de aquellos tiempos, digo más exitosa porque hay una plataforma que tiene 500 títulos y la película más solicitada y más vista se llama muy picudos, que es mi querido Alfonso Tumtum y un servidor. Y cuando hicimos esa película como sucedía en Acapulco, él me ponía mi bronceador antes de entrar a escena para... para que me diera lo mejor posible. Y entonces yo recuerdo a Javier que volteaba a ver a... ¿a cómo se llama? A las personas que me habían hablado mal de él, ¿me entiendes? Sí. Los volteaba a ver con cara de... ¡Ay, qué razón tenías! Es bien para la onda este cuate. Siempre fue conmigo, súper. Siempre... Y yo como yo le dije careca, él siempre me dijo cirano. ¿Quién sabe por qué será eso de la nariz collazo? Y entonces, claro que me duele. ¿Cómo no? Y me atrevo a decirte... ¡Ay, Javier! No sabes cómo duele. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Duele la partida de Alfonso Salles a Don César Bono, a quien le agradezco muchísimo la confianza siempre en este espacio. Platiqué también con su primo, con Rafa Inclán, Rafael Inclán, y esto fue lo que me dijo acerca de la partida de Alfonso Salles. Rafa, hablo para conocer tu punto de vista acerca de la partida de Alfonso Salles. Pues imagínate, mi primo, los que quedábamos de esa generación familiar, pues. Y se empezó a complicar, a complicar, a complicar, y anoche se fue. Y pues la viuda, los sobrinos, los nietos, todo el mundo está impactado. Y ya sabemos que estos trámites son muy dolorosos, ¿no? Muy complicado. Y ahí estamos. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Alfonso Salles, Rafa? Mira, él ya no podía hablar. Estaba intubado y con coma inducido anoche, a las 10 de la noche, que fue, me dieron chance de entrar, ya sabes, que no es fácil, aparte con el COVID y con todo esto, me dieron chance de entrar a uno de sus hijos y a mí. Me despedí de él, hablé con él. Había la esperanza de que reaccionara en la madrugada para poderle intervenir. No sé, ya estaba muy, muy decantado físicamente y partió al ratito a las 11 y X, Javier. Oye, ¿cuál crees que sea el legado que deja Alfonso Salles en el mundo del entretenimiento mexicano? Tú sabes que una cosa es el legado hacia el público, otra cosa es el legado familiar, otra cosa es el legado personal, ¿no? Como primo. Pues yo creo que el legado que siempre dejó Alfonso, aunque hizo, tú sabes que hizo televisión con la cría de bien cara a 11 años, que hacía los tenores cómicos, que hizo algo de clásico también, pero su fuerte fueron las películas estas, ¿no? Todo el género de sexy comedia que lo manejó de maravilla. Y ahí lo que dejó es, parece mentira, pero un tono aspiracional a la raza, a la flota, ¿no? De que ellos también podían alcanzar una mujer tan guapa como las que alcanzaba a ellas en las historias, ¿no? No es ni triste ni nada, pero esa era una forma de legado, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Porque con la cría de bien cara a Javier estuvo 11 años, junto con Borolas y todos los actores, y la señora María Victoria, ¿no? Sí. Se podría decir que fue su trabajo más destacado, ¿no, Rafa? Pues los dos, o sea, en televisión fue La Criada, aunque también estuvo con Aleján Suárez, y en el cine todavía seguía haciendo videohomes últimamente de ese tono, ¿no? Así es. ¿Y tú cómo lo recuerdas como actor, Rafa? Pues mira, como actor era un día que estábamos los dos tomándonos un alcohol y hablando de nuestras carreras, yo le dije, Alfonso, no es que tú actúes o no actúes, tú eres en este momento el grasejo nacional, en ese momento que se lo dije, ¿no? Sí, sí, sí. Por el éxito de las películas, las de él tuvieron más éxito que en las que intervenimos nosotros, ¿eh? Sí. Llegó a hacer el taquillómetro de oro dos, tres veces en aquel cine, que se vendía como criticadísimo, pero vendidísimo, esa es la verdad. La gran paradoja, ¿no, Rafa? La gran paradoja, ya sabes que la vida está llena de paradojeses. Y en el entretenimiento, bueno, no se diga. Más que nada, ¿no? Así es. Y en la vida misma, digo, entonces se fue porque de veras ya no era factible que regresara a estar como fue siempre él, ¿no? De cábula, de activo, de, en fin, su estilo, su neurosis, todo lo que componemos los seres humanos, ¿no? Así lo vas a recordar, así lo recuerdas. Así, así lo recuerdo desde que lo conocí, cuando llegué yo de Guadalajara, que yo tenía 15 años y conocí al Primo Sayas, que era el terror de la portal, decía, ¿sabes? ¿Qué historias? Sí, no, esa es una historia padre, porque él vivía en la portal, su mamá también trabajó en las carpas, mi tía Lola, y su papá fue de los de revista de guitarrita, aquellas rutinas de guitarra como Manolini, Chilis, el tío Alfonso era un perro para la revista. Y mi mamá y mi tía, toda esa generación, fue bastante brillante, ¿no? Así es. No hacia el público brillante, hacia el trabajo. Hacia el trabajo, así es. Porque él lo veía como eso. El querido Alfonso. Sí, se fue el querido Alfonso, Alfonso Sayas. Ahí está esta conversación que se obtuve con Rafa Inclán. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx